¿Es posible que ya se tenga una variante peruana del COVID-19? El reporte oficial del Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.406 nuevos casos y 113 fallecidos, lo que suman un total de 1.078.675 infectados por el virus y 39.157 decesos. En suma, en el país hay 46.009 casos activos, de los cuales 9.357 están hospitalizados y 1.714 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Además, según los registros del MinSA, hay 993.509 pacientes con alta médica. ¿Ya se tiene una nueva variante peruana del COVID-19? El epidemiólogo Alfonso Niño afirma que la aparición de una nueva variante del coronavirus es posible, por lo que se debe invertir más en el esfuerzo de secuenciar el virus en el país. Así como ha habido en Inglaterra, se ha empezado a descubrir en otros sitios. Sudáfrica, Brasil, probablemente también nosotros podemos tener una variante, alerto. Agregó que si bien la actual vacuna controla las variantes que existen hasta ahora, todavía no se conoce hasta cuándo lo hará con las nuevas, por lo que se debe seguir investigando con secuenciamiento. Finalmente, el director del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, Óscar Escalante, señaló que es posible que el Perú haya desarrollado una variante propia porque los virus son altamente mutables. No tendría nada de extraño que tengamos ya una variante peruana y es precisamente lo que la vigilancia geonómica nos va a revelar, precisó en una entrevista para televisión. Si esta información te ha sido útil no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado. ¡Gracias!